En América Latina, según The Economist, únicamente Uruguay, Chile y Costa Rica son reconocidos como democracias plenas. Esto es solo el 4% de la población de nuestro subcontinente. Con la llegada de Chávez al poder en Venezuela en 2002 y con los precios altos de las materias primas, se inventaron el socialismo del siglo XXI y en su nombre, y con la complicidad de Castro, Lula, Evo, Correa, Ortega y otros, se inició el desmontaje, la destrucción y el asalto a las instituciones que sostenían las débiles democracias que se intentaban edificar en la región. La corrupción, el narcotráfico y el oportunismo terminaron dominando la política y con la caída de los precios de nuestros productos, se hizo evidente que vivíamos una mentira. A partir de 2002 llegaron, se fueron y volvieron a llegar los monigotes que hoy dominan la política latinoamericana, los de izquierda, que son la mayoría, y algunos que se dicen de derecha, pero que, en realidad, son capos de la mafia. México está hoy gobernado por su verdugo. En Guatemala está por salir el que quedará en los libros como el peor gobierno de la era democrática, que ya es mucho decir, pues ha tenido algunos muy malos. Cuba, Nicaragua y Venezuela, atrapadas por dos narcodictaduras. Y si liberales y demócratas no hacen algo, y pronto, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, están en peligro de terminar gobernadas por el narcopopulismo de abrazos no balazos. A diferencia de los golpes de Estado del pasado, América Latina sufre hoy la erosión progresiva de las instituciones que vertebraban sus democracias, y que son las encargadas de mantener el equilibrio de poderes y el respeto al Estado de Derecho. El vaciamiento de las instituciones avanza con fachada de legalidad y todas las mentiras posibles. El objetivo de las mafias gobernantes es concentrar el poder. Así, capturan, someten y dominan entes controladores, el poder legislativo, sistemas de justicia y tribunales electorales, hasta que las democracias sean más falsas que los delincuentes que dicen ser políticos. AMLO en México y Yamatey en Guatemala intentan socavar y someter las respectivas autoridades electorales, como lo hizo Evo en Bolivia, cuando terminó perseguido y en el exilio después de atropellar el resultado electoral. Los ejércitos son otras de las instituciones a las que buscan contaminar el populismo, la corrupción y el narcotráfico, pues, al final, quien tiene las armas manda. Este es el mecanismo que se instala en América Latina para convertirla en fincas de capitostes, espadones y tiranos. Hoy, es Guatemala la nación en peligro inminente. Una mediocre coalición de políticos corruptos que la malgobierna, aliada con el narcotráfico, respaldada por una fiscalía impresentable y deshonesta, y apoyada por un pequeño grupo de jueces venales, intenta descalificar y cancelar la voluntad del pueblo expresada en elecciones libres. Para lograrlo, sigue el manual de los dictadores. Intimida, amenaza, persigue y encarcela desobedientes, críticos y disidentes. La indiferencia o la complicidad de la Corte Constitucional Guatemala y la escasez de liderazgos políticos democráticos, tiene a la cabeza de Centroamérica al borde del precipicio. Pero no caerá. El pueblo guatemalteco ha sabido estar siempre a la altura de sus circunstancias. Y este es el tema. Para que la vida tenga sentido y el futuro esperanza, los ciudadanos latinoamericanos somos, debemos ser, los protectores y promotores de la democracia, el Estado de Derecho y la libertad.